Hey te echo de menos, no te haces idea cuánto Yo no puedo estar contigo aunque tú sabes que te amo Es dura esta condena, me es complicado aguantar Aún recuerdo todos te quiero, cada vez que te iba mal Te guardo en mi cabeza, pero un poquito en mi cora Pues quedan restos de ti en este alma que está rota El tacto de tu cuerpo provocaba escalofrío Siento frío cada noche porque ya no estoy contigo Ojalá que vuelvas, pero creo que es imposible Ojalá llegue aquel día en el que sea indestructible No acordarme más de ti, ni soñarte cada noche Pero es inevitable querer ser como era antes Jamás fuiste mi princesa, aunque por ti maté dragones Yo era un simple campesino que entró en la tierra de nadie Hubiese muerto por ti, no me diste oportunidad De luchar algo más en esta guerra sin final Un día se fue, pero para no volver No espero que vuelvas simplemente Ya lo sé, que el camino se hace largo Cuando tú no estás presente Ahora camino solo, solo te deseo suerte Te guardo bien adentro, donde están los sentimientos Si yo en cada cuaderno te relato entre mil besos Y me hundí, me levanté, pero nunca con tu ayuda Yo supe ser fuerte, ya no hay nada que me hunda Aunque parezca mentira, me ha sacado mil sonrisas Me consuelas cuando lloro, cuando sentía que caía Ya sé que no eres mía, no pretendo que lo seas Ya no busco ser tu príncipe, tú tampoco mi princesa Pero si tú eres feliz, yo también lo soy Y si lloras no te preocupes, si me necesitas voy Y no me fío del amor, y yo sé que tú tampoco Yo no podía darte mucho, más bien te podía dar poco No quiero prometerte nada, sé que no lo cumpliré Y no porque yo no quiera, sino porque yo lo sé Mucha gente promete, pero muy pocos lo cumplen Crean falsas ilusiones que al poco tiempo se rompen Y de verdad, chica, que yo te comprendo bien Comprendo lo que sientes cuando tú vas a caer Pero eh, quiero intentar evitarlo Porque lo que tú has sufrido, ya lo hemos sufrido ambos Un día sí fue, pero para no volver No espero que vuelva, simplemente ya lo sé Que el camino se hace largo cuando tú no estás presente Ahora camino solo, solo te deseo suerte Te guardo bien adentro, donde están los sentimientos Y yo en cada cuaderno te relato entre mil versos Y me hundí, me levanté, pero nunca con tu ayuda Yo supe ser fuerte, ya no hay nada que me hunda Yo supe ser fuerte, ya no hay nada que me hunda